Una, dos, tres veces me caí y otra vez lo volví a inventar Porque sé que no dejar de ir es más valioso que llegar Siempre vivo con la corriente del río Me hago más fuerte y sonrío Sigo siempre a verte Vivo siendo mi propio enemigo Me dan sobre alguien de abrigo Sigo siempre a verte Pero si quiero no me voy a rendir Soy increíble amable Llevo mil sueños que tengo que cumplir Soy increíble amable Inquebrantable Vuelo sin miedo Voy a sobrevivir Soy increíble amable Yo de ti No puedo Sí me da Un beso para mis playas Donde quiera que estén Todo el tiempo que dejó Tu memoria en mi canción Vivo en el límite Tan lejos de tu voz Y me siento Como algo imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día, cada día Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Que me abraza para volver Cada día, cada día Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Que me abrazará Te Trust in dieiegen Oh, 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 oh En tu conciencia es donde llevas la culpa No me pidas más perdón Ya no sé si la recuerdas cada vez que me besas Si en la cama todavía la deseas Si la buscas en mi piel Estoy cansada, ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedan lágrimas para llorarte Y ahora aquí te vas Déjate todo lo que nos herimos Tu amor nunca estuvo a la altura del río Hasta te regalo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Déjate todos los años perdidos Lo que mejoraste y nunca has cumplido No quiero nada, te irás tan vacío Te quedas sin mí Te quedas sin mí Te das el valor con el que me fallaste Y la ropa que con ella te quitaste Te das la cara con que me miraste Cuando por cobardes sé que me engañaste Llévate el perfume que te delataba Y mi lado ingenio que te perdonaba Llévatelo todo, ya no quiero nada No te quiero nada, no te quiero nada Estoy cansada, ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedan lágrimas para llorarte Y ahora que te vas Llévate todo lo que nos herimos Tu amor nunca estuvo a la altura del río Hasta te regalo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Llévate todos los años perdidos Lo que mejoraste y nunca has cumplido No te veo nada, te irás tan vacío Te quedas sin mí Te quedas sin mí Llévate todo lo que te rompí Vámonos una vez Vámonos una vez Báilas en la cuerda floja En la lluvia no te mojas Así es el amor Vas al fondo del vacío Los minutos son un siglo Es el desamor En la mano vas con uno Confías y cierras los ojos No das todo por seguro Y descubres que andabas con el otro Del amor al desamor Hay un solo paso Cosas de dolor se hacen un abrazo Y otra vez Vuelves a caer Tan fuera de sabor Lo divide un hilo Vuelas sin querer Del calor al frío Y hasta creer Porque nunca llegas a aprender Porque nunca llegas a aprender A veces lo que quieres no te conviene Lo que te conviene no es lo que temer Y el amor al desamor Y el amor al desamor Nunca sabes que alterarte Y el dolor se hacen un abrazo Y el dolor se hacen un abrazo Y otra vez Vuelves a caer El amor al desamor Lo divide un hilo Vuelas sin querer del calor El amor al desamor Así hoy en esta creer Porque nunca llegas a aprender Porque nunca llegas a aprender Oh, oh, ooh, 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 ooh Tú supiste ver hacia dónde iba el destino y decidiste que a mi lado no es tu sitio Y todo se hizo en nada y sin besarme me dijiste adiós Y aunque sé muy bien que la vida no se acaba Tengo que aprender a dormir sin ti en la cama Y esperar que el tiempo pueda reparar lo que rompió Traer de nuevo luz al corazón Si es amar, a veces suele, no es real Mi padre siempre querés llorar Y entiendes que ya nada es como ayer Que así como llegó Se fue Sueños que se van Poco a poco despertando Tengo que mirar Más allá de lo nublado Dejar que el recuerdo Sane pronto esta cicatriz Porque te tuve y hoy ya te perdí Si es amar, a veces suele, no es real Mi padre siempre querés llorar Y entiendes que ya nada es como ayer Que así como llegó Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y entiendes que ya nada es como ayer Nada es como ayer Nada es como ayer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuando me lanzaste hasta el cielo lento me desnudaste la piel ¿qué es lo que te hice vivir? cómo te quemaron mis besos? themy. Dime qué es lo que somos, amor. Amor, amor, amor. ¿Qué somos, amor? ¿Qué somos, amor? Amor, amor, amor. 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 Amor, amor. Amor, amor. Amor, 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 Dime luna reclama ¿Qué pretendes hacer Por mi luz de pie De la luna Y las noches callan Luma llena Será porque mi luz Te mueras Y si el niño llora Me guarda la luna Ahora se leen la luna Y si el niño llora Me guarda la luna Para ser una Una Cada flor que tú me entregas Solo huele a disculpas En tu conciencia Es donde llevas la culpa No me pidas más Perdón Ya no sé si la recuerdas Cada vez que me besas Si en la cama todavía la deseas No sé si la buscas en mi piel Estoy cansada Ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedas Lágrimas para llorar Lágrimas para llorarte Y ahora aquí te vas Te quedas sin mi Te quedas sin mi Te quedas sin mi Te quedas el valor con el que me fallaste Ajá Y la ropa que con ella te quitaste Te quedas en la cara con que me miraste Cuando por cobardes sé que me engañaste Llévate el perfume que te delataba En mi lado ingenio que te perdonaba Llévatelo todo Ya no quiero nada No te quiero nada No te quiero nada Estoy cansada Ya no quiero perdonarte No me insistas más Ya no me quedas Lágrimas para llorarte Y ahora que te vas Llévate todo lo que nos herimos Tu morro que estuvo a la altura del mío Hasta tener algo tu deuda conmigo No vuelvas aquí Llévate todos los años perdidos Lo que me juraste y nunca has cumplido No te veo nada Te irás tan vacío Te quedas sin mi Te quedas sin mi Cuando la canto me siento chiquita otra vez Un beso para mis playas Donde quiera que estén Todo el tiempo que dejó Tu memoria en mi canción Vivo en el límite Ah, 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 ah Al eco de tu voz Y me siento Como algo imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día cálido Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Que me abraza para volver Cada día cálido Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Que me abraza para ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias maestros! ¡Bello, bello! ¡Espectacular! Así cantaba yo muchachos Pero me lastimé la rodilla ¡Dios! ¡Cantas hermoso! Y ya no pude cantar así de bonito ¡Cantas hermoso! ¡Cantas muy chulo usted también! ¡Me fascinó! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Audio Jungle 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 Audio�� Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle